Para luchar contra ese rezago, además de extender las jornadas de trabajo a fin de resolver la mayor cantidad de casos posible, en el último año dictamos, por decir algo, 624 sentencias sobre acciones extraordinarias de protección, algo impensable en cualquier corte constitucional de la región. Pero aparte de eso, aparte de ese esfuerzo, también se han implementado mecanismos metodológicos y procedimentales para reducir los tiempos de despacho. Todo esto ha rendido sus frutos y en el año que corre seguiremos acercándonos al modelo de una auténtica corte de precedentes, es decir, de una magistratura que contribuye a la protección de los derechos y al respeto a la Constitución a través de su jurisprudencia obligatoria y no mediante la ilusoria vía de resolver directa y masivamente los casos de competencia de la justicia ordinaria.